Están muy jodidas las calles, ya tiene como unos cuatro años, cinco años. Así ya toda la calle está, nadie nos hace caso, ni Chiapecorso, nadie. Las calles están muy jodidas y pues todo se deteriora. Pues las calles están horribles, ya parecen cráteres, están, ya no hay paso pues. Tenemos que buscar dónde salir porque ya las calles no sirven, ni una calle sirve. Pues la verdad es que están de la fregada, como taxistas estamos expuestos a que se nos ponchen a cada rato las llantas y si se necesita urgentemente que se arregle. Y así han vivido por años, es el fraccionamiento Jardines del Grijalva de Chiapa de Corzo, el rostro de la indiferencia, el de la inacción de las autoridades. Estamos muy abandonados aquí en Jardines del Grijalva. También está muy montado, mucha basura, el camión de la basura casi no viene, guías pasan a veces y no viene. Queremos que nos ayuden a componer las calles, pues que el gobierno nos haga caso, porque ninguna ayuda ni para las primarias, ni para las secundarias, no hay nada. Acá no hay nada, estamos abandonados aquí en el fraccionamiento. No puedo pasar con estos últimos días de lluvia, están bajando mucha piedra, entonces desafortunadamente, así que ojalá el ayuntamiento pueda hacer algo con estas benditas calles. Jardines del Grijalva adolece todo, calles en buenas condiciones, alumbrado público, seguridad, recolección de basura y agua verdaderamente potable. Sí, muy sucia. Aquí el agua no es potable. Sus habitantes hacen un llamado a la administración que actualmente encabeza Leonardo Cuesta Ramos, que pinta para darles el mismo trato hostil que sus antecesores. Que nos haga caso el presidente Chiapas del Corzo, que es porque nos tiene muy abandonados. Están las calles muy feas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.